Hola a todos, soy Branhor 2017 y aquí te traigo un nuevo capítulo de Hitman Ya sabes, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video Ahí en los comentarios, deja un comentario positivo, déjame tu ID de Playstation 4, así te agrego y jugamos juntos Y no te olvides de viralizar este video en tus redes sociales, así más gente conoce de mi trabajo Y si le gusta, se puede suscribir, hablando de redes sociales, ahí abajo te dejo dos links Uno para mi Instagram y el otro para mi Twitter, así nos vamos conociendo un poco más Hecha la presentación del día de la fecha, comenzamos de esta manera Vamos a hacer un logro, un desafío mejor dicho, sencillo, el más fácil de todo Tenemos que llegar hasta aquí, hasta la fuente, una vez que llegamos acá, escogemos la moneda Ahí está, perfecto, muy bien Y tenemos que lanzar la moneda dentro de la fuente, ahí está Y creo que el desafío se llamaba, cuidado con lo que deseas Muy bien, el primer desafío completado y ahora vamos por más Vamos a ver a Víctor, muy bien, ahí avanzamos por esta hermosa alfombra roja Y ahí está, ingresamos a la mansión, gracias, perfecto, muy bien Ahí baja Víctor Muy bien Ahí está, ahora nos vamos hacia la derecha, perfecto, por este lado Muy bien, muy bien, ahí está Vamos a buscar una forma de eliminar a Víctor sin ser detectados Ahí está, tenemos que pasar por aquí Perfecto, todo bien La fiesta, hermosa fiesta Una mansión impresionante Hay mil maneras de matar a Víctor Y a Diana, danla No me acuerdo el nombre de la señora, pero bueno Nuestro primer objetivo, tenemos que venir por acá Acá se va a presentar una oportunidad Así que nos paramos acá y escuchamos la conversación de estos dos señores Ahí está, te lo muestro Perfecto Muy bien Ahí está Creo que están hablando de una bebida Ahí está, perfecto Como te iba explicando De una bebida exclusiva que le gusta a Víctor El ferné con coca Muy bien Ahora tenemos que bajar por aquí Y vamos a ir a buscar El disfraz El disfraz de camarero Que necesitamos en primera instancia Muy bien Uy, justo se dio vuelta Ahí está Perfecto ahí Con dos golpes Ta-ta Taekwondo Brandhorn 2017 Y lo noqueamos Ahora lo ponemos aquí Muy bien Nos cambiamos el disfraz Muy bien Ahora tenemos que ir hasta el otro lado Donde está La receta secreta de esta bebida Que le gusta a Víctor Que es el ferné con coca Vamos a ver cómo se prepara Muy bien Acá lo lo vemos Muy bien Perfecto 70 de ferné 30 de coca O al revés Ahí en los comentarios Déjame dicho Como era Si Hitman leyó bien O leyó mal Creo que era Al revés O no O va a salir muy coqueado A ver Es así, ¿verdad? 70 ferné 30 coca Y 10 De hielo Muy bien Pasamos por acá Estos muchachos ahí Nos dejan pasar Que en caso contrario Con otro tipo de ropa No nos dejaría pasar Muy bien Nosotros nos vamos A buscar El ingrediente secreto Que no va a ser hielo Va a ser Veneno de rata Muy bien Ingresamos por aquí Muy bien Acá nadie sospecha Porque estamos Vestidos Justo con el disfraz Indicado Muy bien Y llegamos acá A la barra Ahora vamos a mezclar La coca Y el ferné Muy bien 70-30 Muy bien Lo batimos Chacachaca Chacachaca Muy bien Lo servimos Ahí está Perfecto Y ahora Debe ponerle El hielo Le vamos a poner Nuestro ingrediente Secreto Ahí está Muy bien Perfecto Y acá Tenemos que esperar A que llegue A que llegue Víctor Muy bien Ya saben Ahí está Ahí está Mirá Ya llegó Perfecto Lo hemos hecho Justo a tiempo Justo a tiempo Ahí está Hola Víctor Mírame a los ojos Y tómate Tu ferné Tu ferné con coca Ahí está Nos miramos Justamente A los ojos Como diciendo Vas a morir Maldito Ahí está Ahí nos dice Que está perfecto El ferné Hoy Pero le dolió La panza Hoy los peperulos Hoy Hoy Sentí como le rugen Las tripas Muy bien Ahí Aprovechamos Y nos movemos Primeros que él Vamos Por este camino Ahí está Perfecto Muy bien Ahí viene Ahí viene Nos aseguremos Que venga Pero este es el camino Que va a tomar Víctor Muy bien Ahí está Ingresamos aquí Ahí bien Y derechito Entramos nosotros Primero al baño Y nos escondemos acá Si vos querés Lo podés hacer Un poco más rápido Ahí Pero este es el baño Que va a usar Víctor Para vomitar Acá salimos Y muy bien Y apretamos X Ahí está Y lo sumergimos En su propio Vómito Ahí está Muerto Víctor Excelente Bien Ahora lo escondemos aquí Muy bien Perfecto Nos vamos aquí Y creo que tenemos que contar 20 segundos Así que vamos a contar 20 19 18 17 10 y 15 10 y 14 10 y 13 10 y 12 10 y 11 10 9 8 7 6 5 4 Uy llegó antes Muy bien Ahí está Esperamos que se cierre la puerta Y lo ahorcamos Ahí está Perfecto Muy bien Excelente 10 Ahí está Ahora este también Lo traemos por acá Y lo escondemos aquí Muy bien Ahí está Perfecto A este sí le tenemos que quitar El disfraz Muy bien Ahora vamos a Recoger la pistola Ay mira Se me cayó Ahí está Y el celular En este caso No vamos a hacer la llamada Vamos a guardar el celular En otro capítulo Te enseño El truquito del celular Digamos Como Hackear el Whatsapp Del Guardaespaldas De Víctor Ahí está Subimos por acá Estos señores No No sospechan nada De nosotros Muy bien Seguimos subiendo Perfecto Ahí está Cuidado con aquel Nos venimos por este lado Y ahí tenemos uno Que va a sospechar De nosotros Así que Que vamos a hacer Vamos a sacar La moneda Ahí está Nuestra moneda De la suerte Ep 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 Guarda ese ahí Oh Digo Me va a ver Tirar la moneda Y se va a joder La misión Tiramos la monedita Oh Todos están atentos ¿Qué pasó? ¿Alguien vio algo? ¿Escucharon? Sí Pero ¿Quién va a buscarla? ¿Nadie? Ah Ya voy yo Dejen Dejen Voy yo a buscar la moneda Perfecto Para no perder nuestra moneda La vamos a buscar nosotros Y volvemos acá Se me hace que este Tiene que estar un poquito Más alejado Ahí está Ya se hace el tonto Está viendo para otro lado Y tiramos la moneda nuevamente Para llamar la atención De aquel Muy bien Ahí va a investigar Perdemos una moneda Pero nosotros podemos subir Tranquilamente por aquí Muy bien Ahí subimos Esta vez no acelero el video Para que te aprendas La ruta Porque se acelera un poco el video Capaz que No cactas Sería la ruta Para matar A los individuos Que tenemos que matar Muy bien Acá Llegamos por acá Nadie sospecha Perfecto Doblamos aquí Y aquí tenemos que esperar Que llegue un mozo A ver acá No lo veo A ver por aquí Un mozo Con una chaqueta Ahí viene Ahí viene Ahí viene Estaba en la oscuridad No lo había visto Muy bien Aquí Y en esta altura Aquí lo ahorcamos Ahí está Nos cambiamos el disfraz Muy bien Perfecto Ahí está Venimos aquí Y a esta señora Le gusta el daiquiri Pero como también lleva hielo molido Nosotros le ponemos ahí Nuestro ingrediente secreto Ahora sí Con la magia de la edición Voy a editar el video Porque únicamente tenemos que estar Parados aquí Hasta que llegue la señorita Mientras tanto Echamos un vistazo Al hermoso paisaje Oh Excelente Ahí viene Ahí viene Muy bien Dalia Dalia se llama Recorda Muy bien Mírame los ojos Y tómate Tu trago preferido Muy bien Perfecto Riquísimo Ay Tiene un sabor distinto Pero está muy bueno Ahí está Perfecto Hoy la panza Hoy los peperuros Qué vergüenza Frente a los invitados Muy bien Ahí cuando se va Nosotros volvemos acá Y necesitamos nuevamente El disfraz Del guardaespalda Y ahora La perseguimos Señorita Dalia ¿Se siente bien? Permítame A acompañarla Allá va Allá va Muy bien Vamos por aquí Perfecto Abran paso La señorita Se siente mal Déjenos pasar Bien Que no ingrese nadie La señorita Se siente mal Va a echar unos Peperulos Y unos Vomitajos Ahí está Se cierra la puerta Y esperamos acá Y esperamos acá Que empiece a vomitar Y la ahogamos En su propio vómito Ahí está Toma Dalia Ahógate Muy bien Muy bien Perfecto Este asesinato También nos va a dar Un logro Un desafío Perdón Que en este momento No me acuerdo bien Si era Empolvando la nariz O algo por el estilo Los desafíos Son buenos Porque Nos ayudan a subir El nivel Mira lo que tenía Esta viuda negra Tiene puro veneno Ahí está Muy bien Cuanto más desafío Hagamos Mejor Porque vamos a Desbloquear Lugares Vamos a desbloquear Algunas armas Que estuve viendo Que antes de largar La misión Podemos planear Y son como Como ayuda Digamos Ya podemos traer La ganzúa Para no andar Buscando algo Para abrir las puertas Podemos traer ya El explosivo Lo podemos traer ya También En la preparación De la misión También tenemos El francotirador Pero con el francotirador Ahí arriba En la espalda Si Debe ser medio complicado Ir vestido de civil Con un tremendo Francotirador En la espalda Bueno Después Voy a ir viendo Voy a ir Jugando Y viendo La forma De eliminarlo Más fácil Digamos Pero en este momento Te muestro Estos pequeños Desafíos Que te ayudarán A subir El nivel De Hitman El nivel De maestría De asesino Y bueno Cada vez Las misiones Van a ir Siendo Distintas Digamos Vamos a buscar Distintas Maneras De matar A nuestro objetivo Muy bien Ahí está el helicóptero Podemos salir Por aquí Tenemos otra salida Tenemos otra salida Por adelante Por la parte Subterránea Digamos De esta mansión Pero bueno Yo te muestro esta Que para mí Fue la más Sencilla Y bueno Mira te explico Allá tenés una salida Pero está en gris ¿Ves? Allá a la derecha ¿Lo ves? Ahí Está en gris Porque me faltan Unas llaves Unas llaves Para activar La lancha Y escapar Como no las encontré Te muestro esta Que la es más fácil Y nos despedimos Hasta el próximo video Soy Branhor 2017 Bye bye Hasta la vista Baby Nos vemos Regálame un buen like Chau